Personas que ya escriben, pero que quieren reforzar ciertos aspectos, crear personajes es una de las tareas más divertidas de la narrativa. El personaje es el que fundamenta el argumento. Si tienes una secuencia de acción, ¿dónde están los personajes? Los personajes son el corazón de la novela. Ellos le dan coherencia de historia, verosimilitud. Si vas a hacer una novela, necesitas de sus personajes. Ellos mueven la historia a la acción. Cuando vayas a crear personajes, deben ser fuertes, originales, completos. La mayoría de las novelas son inolvidables gracias a sus personajes. Ellos se mantienen en la mente del lector años tras año y recuerdan la novela por esos personajes. Cuando crees un personaje, tiene que ser bien definido. Yo tengo varios personajes inolvidados. La maestra Rosa de Vida de Compromiso, Sara Ortiz de No hay Trato, Rufino de León Bustamante de Agenda para el Desaje, Isabel de La Fuente del Retorno de los Papos, Doña Antonia de Niña B, y el más recordado por todos. Tutti de Roberto por el Cuenca. Para que te sea más fácil crear los personajes, debes comprender los arquetipos. Te recomiendo la lectura de Carl Jung, Arquetipos e Inconscientes Colectivos. La puedes encontrar en el internet. Cuando conoces los arquetipos, comprendes que es imprescindible entender la función que desarrollan los personajes en una historia, su propósito y motivación. Al estudiar los arquetipos, llevarás al personaje a su máximo potencial en la estructura de la historia. Son símbolos universales, de muchas culturas. Ese arquetipo te servirá para crear ese personaje inolvidable. El personaje principal debe sufrir una transformación o cambio, para bien o para mal. Es como si el personaje hubiera hecho un viaje, exterior o interior. Las historias, las escenas, las complicaciones, cuando llegan al punto del clima, los cambios que sufre ese protagonista a lo largo de la historia. Que lo fortalecen hasta llegar al final, para que enfrente ese reto final. Conocer tu personaje, no solo el aspecto físico, sino su carácter, sus deseos, cómo se expresa. Eso te ayudará a resolver la novela.